La Carretera 985 Después, que es la que te dije, más adelante te voy a olvidar cómo llegó, la arrancó un caño por allá por el campo, de eso bien lejos, comenzó a socavar el río, hay una casa que está en peligro de colapsar, aquí adelante en el barrio quebrada vuelta hubo un puente que es perdida total, eso fue en términos de propiedades y de facilidades, porque tengo que confesarte que solamente unas 10 residencias tuvieron algún tipo de penetración de agua, cuatro de ellas aguas negras, cuatro de ellas aguas negras, que obviamente es un problema de acueducto, una que por la parte de atrás tenía una especie de talud, entró agua, una que otra por el frente, pero en términos de pérdida no hubo grandes pérdidas. Ahí había unos tubos de acero corrugado y pues eventualmente los tubos colapsaron y hasta ayer la carretera estaba hasta sus bordes, en el día de ayer pues sucedió todo esto. Reponernos, es que es bien difícil, es que ya hemos pasado esta situación ya dos veces y de verdad que, no sé, trabajando, sacando pecho porque el gobierno no nos ayuda, ni tenemos ninguna ayuda ni nada. ¿Y ustedes llamaron al municipio para qué? Dos veces llamamos a manejo de emergencia, dos veces llamamos, dos veces y se le indicó que se estaba llenando, los vecinos salimos, cooperamos todos los vecinos, porque ya sabemos la tendencia, si el 24 nos pasó esto y nada pasó. El 24 de diciembre. El 24 de diciembre, 24 de diciembre nos pasó esto y nosotros tuvimos, o sea, nosotros empezamos poco a poco, volvimos, pusimos la casa en Orlen, compramos el cerebro nuevo, todo nuevo y volvimos, nos pasó lo mismo. ¿Y han perdido todo? Básicamente sí. Gracias. ¿No? Gracias.